Hola, soy Nicolás Beas, cardiólogo del Centro de Enfermedades Cardiovasculares de Clínica Universidad de los Andes y hoy vamos a responder preguntas acerca del COVID y enfermedades cardiovasculares. Hola Roberto, esta es una muy buena pregunta para iniciar. Lo primero que tenemos que decir es que el pulmón y el corazón trabajan íntimamente relacionados. El corazón lleva la sangre oxigenada, la cual se oxigena en el pulmón, por lo tanto la falla de uno va a generar fallas en el otro órgano. Por lo tanto es muy importante decir que el COVID, cuando afecta el pulmón, nos va a llevar a tener algunas alteraciones al nivel cardiovascular, principalmente porque va a requerir mayor oxígeno, va a tener que trabajar el doble. Por lo tanto pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares previamente van a estar generando mayor requerimiento de oxígeno, mayor utilización en el corazón, lo que nos podría llevar a arritmias, a afecciones cardíacas más o menos importantes para solventar esa falta de oxígeno. Hola Luz, la verdad es que las afecciones que se han visto producto del COVID a nivel cardiovascular no son muy frecuentes y probablemente se vayan a pasar una vez que se vaya recuperando la fusión del pulmón. Lo que mayoritariamente uno ve son inflamaciones del pericardio que se llaman pericarditis y algunas más graves que pueden ser inflamaciones del corazón mismo que se llaman miocarditis. Ellas pueden generar arritmias, incluso podemos tener algunas causas de insuficiencia cardíaca. Incluso hemos visto algunos casos de infarto agudo al miocárdico. La gran mayoría de los pacientes se recuperan bastante bien y no generan ninguna secuela a futuro. Karen, eso ha sido una de las principales preocupaciones que hemos tenido en este tiempo. Lamentablemente el COVID ha afectado de forma colateral a todas las otras enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, cuando un paciente o una persona siente dolor torácico, palpitaciones permanentes o cuadros de ahogo, es muy importante que acudan a un servicio de urgencia, no pierdan los controles de prevención cardiovascular porque la atención tardía puede generar mayores problemas a la larga. Por lo tanto, ante tu pregunta sería que consulte si alguien tiene algún síntoma y con todas las precauciones necesarias y las clínicas, hospitales, están con todos los protólogos necesarios para poder atenderte y darte una mejor atención. Hola Cecilia, la verdad es que la hipertensión arterial no es un mayor riesgo para los pacientes de contraer la enfermedad de COVID. Lo que uno tiende a pensar es que un paciente hipertenso que genera y se enferma con COVID podría tener mayores complicaciones, pero solamente por el hecho de ser hipertenso no tiene más riesgo de contagiarse de COVID. Hola Luis, como hemos contestado las preguntas anteriores, la verdad es que nos tiene más riesgo de contagio. Es muy importante saber cómo han sido tus controles después del infarto, cómo quedó tu corazón, si quedó con algún daño permanente o no. Y la verdad es que en pacientes que han tenido infarto antiguo, nosotros somos aún más precavidos, al igual que pacientes que están con cáncer, con inmunoterapia o que tienen enfermedades pulmonares previas, de que estos pacientes por favor cuídense lo más posible porque el contraer la enfermedad podría terminar algo muy grave. Hola André, no sería bueno que postergues por miedo algún control cardiovascular, ya sea incluso para controles preventivos. Es muy importante saber a qué se refiere con el preinfarto, si tuviste algún dolor torácico bastante importante y aún no llegamos a una etiología adecuada. Por lo tanto, te sugiero que sí tienes que controlarte y si tienes miedo de venir a la clínica, también hay otras opciones como la telemedicina, donde el paciente no requiere venir a una atención presencial. Lo que sí tiene claro es que en todos los lugares existen protocolos adecuados para disminuir las posibilidades de contagio. Hola Danilo, es muy importante, como tú bien dices, evitar completamente los riesgos de contagio a tu señora. Probablemente están haciendo todas las medidas necesarias y probablemente tú tienes que salir a trabajar. Ante eso es importante que cumplas todas las medidas que uno realiza previamente cuando llega a la casa, lavarse las manos, cambiarse de ropa, intentar, no es cierto, a lo mejor estar en habitaciones separadas y evitar al máximo la posibilidad de contagio de tu señora. Camila, la verdad es que no eres una persona de riesgo. Tu enfermedad es una enfermedad del impulso cardíaco y ya estás resuelta con el marcapaso. Por lo tanto, no tienes más riesgo de contagio y si te llegara a contagiar, tampoco eres una paciente de mayor riesgo. Así que quédate absolutamente tranquila. Fernando, es muy buena tu pregunta para terminar. La idea es tener rutinas dentro de la casa. Evidentemente, todas las familias hoy en día están en sus hogares, tanto, no es cierto, del matrimonio, los hijos. Y la idea es tener horarios que se levanten a la misma hora, tener una vida saludable, tanto en alimentación, no fumar, no abusar del alcohol, tener actividad física permanente. Y esto no solamente para ahora, que se ha vuelto un poco más difícil, sino también con una protección a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.